Buenos días a todos, gracias por estar otra vez aquí. Hoy estamos aquí para reencontrarnos con un compañero de viaje que ya estaba con nosotros y que va a plasmar aquí su continuidad en apoyo a este club, el cual entendemos que será muy importante para nuestro crecimiento y de mucho apoyo en nuestro proyecto. A Banca es una de las empresas financieras más representativas de Galicia a nivel nacional. Vuelve a demostrar su apoyo al deporte y en concreto al fútbol en Lugo. En su interés y en el nuestro está el fortalecer al Club Deportivo Lugo, compartiendo como un proyecto común por todo aquel que desee involucrarse en él. Unimos nuestros pasos a los de una empresa preocupada por la sociedad en la que se encuentra, concienciada en la importancia de apoyar iniciativas sociales y de crecimiento personal. A Banca es sin duda una marca con convicciones. Este Club Deportivo Lugo sigue siendo, como no podía ser de otra manera, un club humilde en su pelea en la lélite. Una humildad que no nos impide, no obstante, afrontar con ambición esta temporada, esgrimiendo siempre nuestros valores tanto en el ámbito deportivo como institucional. Son esos valores los que ha visto a Banca para, en el día de hoy, sentarse a esta mesa y apoyar nuestro proyecto. Valores de transparencia, de seguridad y de fiabilidad. Ya estamos comprobando que la empresa no será sencilla, pero sin duda, con compañeros de viaje como a Banca, la travesía resultará exitosa. No tengo ninguna duda. Aquí conmigo está Walter Álvarez, el cual está en representación de a Banca y es el que firmará en nombre de la compañía el contrato que ahora vamos a plasmar aquí. A Banca ya venía un tiempo a esta parte apoyando al Club Deportivo Lugo y queremos agradecer el gran esfuerzo que hizo para poder ser la entidad de referencia a nivel de patrocinador principal en el sector bancario. Ya era de las importantes y ahora pasa a cubrir un amplio espectro como patrocinador en el sector. Entonces tenemos que agradecer el gran esfuerzo que hicieron porque la verdad es que nos se portaron muy bien y buscan el estar con el Club Deportivo Lugo y de hecho apostarán por una política continuista y seguir acompañándonos en este proyecto. Con lo cual, gracias Walter. Bueno, realmente sabíais que antes teníamos dos entidades bancarias. La banca estaba en el equipo principal, en el primer equipo. Ahora, con este nuevo contrato, va a también tener presencia en las categorías inferiores, con lo cual todos los chavales lucirán en su camiseta el logo de la banca, lo mismo que en el primer equipo. También tendrá más presencia en la U Televisiva. Hay una zona del campo que va a ser de la margen izquierda en un muro lateral que también va a ser exclusiva de la banca. Para nosotros lo más importante es que ellos querían tener presencia con las categorías inferiores, apostar por el deporte base y fue, por así decir, el principio de este acuerdo que al final logramos concretar y que nos parece importante de que haya un solo patrocinador, tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores y eso es en lo que se traduce principalmente este acuerdo. Yo agradecer también al Club Deportivo Lugo y a su presidente, a Tino, el que nos haya permitido ser, como decía, un patrocinador principal del Club Deportivo Lugo. También indicaba que para nosotros es una colaboración continuista con una ocasión de permanencia en el tiempo. Es una colaboración que entendemos natural, en el sentido de que tenemos un profundo vínculo desde hace muchos años con el Club Deportivo Lugo y con la masa social a la que representa. Esa continuidad que estoy hablando se traduce en que en el pasado reciente está la imagen de Abanca en los distintos soportes publicitarios y en el pasado ya menos reciente, pues con motivo de la ampliación de capital, el apoyo que Abanca pues también prestó a los asignados que querían acudir a la ampliación y que necesitaban financiación. Para nosotros es muy importante, para Abanca, apostar por el mundo del deporte. Estamos en todos los niveles, no solo en alta competición, sino en el deporte base. Ejemplo de ello pues es el que estamos con la Fundación Deporte Galego en más de 100 clubes gallegos a nivel de cantera y de todas las disciplinas deportivas. Y como decía el presidente, pues resaltar que la publicidad no solo es como la teníamos hasta ahora en el primer equipo, sino también en las categorías inferiores, donde para nosotros es un orgullo el estar ahí presentes en todas las equipaciones. Y bueno, pues para terminar, si me permite, presidente, pues aprovechando el himno del Club Deportivo Lugo y enlazándolo con Abanca, pues decir que a nosa paixón en Abanca también era ver cañar o Lugo, o noso Lugo eterno y querido, que o anso carro para nos también e o noso lad, e así lo entendemos, que Abanca es de Lugo, que somos de Lugo, y os que atrabajamos en Abanca somos de Lugo, e dende a Abanca, pues volvendo o himno, decir que forza Lugo, desearlle os mayores éxitos nesta tempada o primeiro equipo y as categorías inferiores, os xeunilas apunta muy alto, por lo que veis. Moitas gracias. ¿Cómo está viendo el presidente del equipo? ¿Cómo está viendo la actualidad del club? Bueno, pues sí, hubo una primera derrota bastante abuzada en Pamplona, entiendo que no dice mucho la realidad de lo que allí se hizo, y por desgracia, pues este domingo pasado, pues sufrimos la primera en casa. Pero bueno, entendemos que esto pasa, y decía un amigo mío que unas veces se gana y otras aprende. Entendemos que con estas derrotas también aprenderemos, quitaremos, bueno, pues buena información de ellas, las analizaremos, y de hecho, todo eso se está analizado por parte del cuerpo técnico. Desde aquí, tranquilidad, los chicos lo están dando todo, y de hecho, para ellos la derrota de ayer fue, bueno, del domingo, fue bastante dura, pero bueno, están con mucha ilusión, ya animados para hacer un buen papel en el partido contra la Ponce Arradina, y bueno, es un partido, estas cosas pasan, y nada, desde aquí, transmitir tranquilidad, y van a seguir trabajando y dándolo todo, y superándose día a día. Entendo que a Copa está ahí, es un aliciente más, y muchas veces, pues, yo creo que en una competición tenemos plantilla suficiente como para afrontar a Copa, y bueno, yo pienso que, de acá dar un resultado positivo, también va a servir de estímulo, ¿no? Entendemos de que debemos estar ahí, si podemos. Yo desde aquí, quería apuntar un poco a las acciones que estamos con el partido de Copa, ¿no? Sabéis que por parte del club se gestionó, pues, el viaje a Ponce Arrada para que los aficionados puedan asistir allá, sabéis que el precio de viaje más entrada es de 15 euros, con lo cual conseguimos un precio económico para que todo el mundo pueda disfrutar del partido en Ponce Arrada, y esté allí para apoyar nuestro equipo, también el que quiera ir por libre, puede comprar las entradas aquí en el estadio en San Roque, en las oficinas, y pagando 10 euros, pues bueno, para asistir al mencionado partido, ¿no? Y también hacer un poco el tema de la acción que vamos a realizar con respecto al partido del Alavés. A nosotros el partido del Alavés nos parece que es un partido súper importante, donde necesitamos el apoyo de la afición, donde el equipo tiene que ver que el aficionado lucense está con ellos, entonces vamos a hacer un movimiento a través de los 40 equipos de fútbol base de la ciudad y de la provincia, los cuales fueron invitados para asistir a ese partido, y tanto los niños como los monitores van a venir gratis con invitaciones del Club Deportivo Lugo, y los acompañantes podrán venir pagando el precio de 5 euros. O sea, cada acompañante puede asistir y venir con sus hijos, con sus hermanos, o según la relación que tengan, pues bueno, podrán asistir por el precio de 5 euros. Todo eso se va a facilitar desde el propio club, con lo cual cada club mandará un correo electrónico diciendo las invitaciones que quiere para el fútbol base, más para los monitores, y también las entradas que quieren para los acompañantes. todos esos irán ubicados en la grada del Fondo Sur, y también para ese partido vamos a hacer una cosa parecida a lo que hicimos en Zaragoza, de que todos los socios puedan sacar dos entradas en su propia grada para invitar amigos, conocidos, familiares, y bueno, en aras de buscar una buena entrada para ese partido, tener mucho apoyo y que tener mucho calor por parte de o que lo perciban los jugadores, que aunque hay esos resultados que vean que la gente no se desanima y que estamos ahí para apoyar, entonces a ver si con todas estas acciones podemos tener una buena entrada y un mejor resultado. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.